Hola, buenos días. María, sí. En principio contanos cómo fue este accidente que tuvo tu hijo. Bueno, él se encontraba trabajando en un establecimiento en Mejones Norte de Parque. Ahí él se va a recorrer un campo, que fue mandado por su patrón. Y bueno, cuando él se fue a recorrer el campo, aparentemente el caballo estaba un poco nervioso. Donde él le da un chido, digamos, y bueno, el caballo dispara y donde él no lo puede sujetar. A través de esto, el caballo se choca con un alambrado, donde lo tira él para un lado, cae mi hijo y para el otro lado cae el animal. Ahí es donde él, bueno, recibe el tremendo golpe. Ahí queda totalmente inconsciente. Su compañero que iba con él llama al patrón diciéndole de lo sucedido. Automáticamente el patrón cae la camioneta, pasa, pasaría, le avisa del hecho y bueno, se acerca hasta el lugar donde estaba Elías. Mientras tanto, o sea, el patrón le pide a la policía que llame a una ambulancia. La policía, bueno, llamó a una ambulancia. Creo, no tengo muy bien en claro, pero creo que llamó a la ambulancia de Bellohuay, donde dijeron que la ambulancia entre una hora y una hora y media llegara. Entonces, el patrón, sin medir el tiempo y todo eso, agarró y dijo, no, yo me lo llevo porque este chico se muere acá. Así que él agarró, lo cargó en su camioneta, se hizo responsable, lo llevó, lo trasladó hasta las pausas de luna que queda más cerca para ser de los primeros, bueno, es de visuaciones. Desde ahí lo trasladaron hacia Federal, de Federal lo trasladaron hacia Casta Concordia, al hospital, no haber nada como que se encuentre internado desde el día uno. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Veinticinco. Veinticinco años. ¿Y hace cuánto que trabaja ahí en esa zona de Bellohuay? Bueno, él, nosotros somos nacidos de clave ahí, o sea, él y todas las... Entonces, que estaba trabajando en la estancia porque primero estaba su papá y como su papá también tuvo un accidente ahí, él estaba en el lugar de su papá. ¿Y en este momento cómo está de salud? No, en este momento está en un estado muy crítico, tiene afectado el hígado, que eso fue el informe médico de hoy, afectado el hígado, tiene líquido en el adómen, o sea, un líquido, no sé muy bien porque por ahí los médicos, este es en alguna otra palabra, pero sí que tiene muy afectado el hígado. Y, bueno, lo que nos dijo es que está en estado crítico. ¿Está internado en terapia intensiva? Sí, sí, y hasta no bajar la fiebre y todo eso, no se vuelve a hacer tomografía de la parte de la cabecita, que también tiene su problema ahí. ¿Hace cuántos días que está internado? Desde el día 30, desde el día 30 de septiembre, miércoles 30. ¿Y desde ese momento no ha presentado ninguna mejoría? No, 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 no lo han tratado de querer despertar, pero no ha despierto. ¿Y qué te dicen los médicos? ¿Cuáles son las perspectivas? Y, bueno, atrás la doctora me había dicho que, bueno, que todo esto lleva a su tiempo, todo lleva a un proceso, que hay que ir evolucionando día a día. Con el respeto a la cabecita que ella me decía, que nosotros ahí creemos que en la parte frontal nosotros tenemos un líquido donde eso se expande y, bueno, hay que ver que eso vuelve a su lugar para ver si queda con una secuela. Puede quedar con secuela como no, pero eso no se sabe todavía. No podemos adelantar a algo que eso va a ir sobre la marcha todos los días y va a ir viendo o apareciendo distintas cosas. Como también nos dijo, él puede llegar a despertar mañana o pasado, un troné o un día o más. Puede despertar y conocer, como puede despertar y no conocer. Es todo un proceso y, bueno, no nos podemos adelantar mucho en decir cosas que por ahí no sabemos, porque eso va todo. Lleva su tiempo, todo lleva su proceso. Obviamente que uno como madre lo que pide y lo que quiere y que su hijo esté bien, mi hijo, porque es mi hijo, quiere que esté bien y que se levante bien y que despierte bien. Pero eso nosotros no lo sabemos. Todo depende de él y de los médicos, de todo lo que ellos hacen y están haciendo por él. Estoy totalmente agradecida a todo lo que es la atención, porque él solo no está, está continuamente atendido, controlado en todo. Por su trabajo, me imagino que él solía andar en caballo. ¿Alguna vez había tenido otro tipo de accidente con estos animales? No, 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 no. Sí, sí, él es un chico sano, un chico que se crió arriba de los animales. O sea, eso es algo que hay que descartar, digamos, porque él tiene conocimiento de un chico que se crió de chiquitito sobre un animal. A veces pasan estas cosas, porque yo también soy nacida de queda en el campo, como digo, y suelo pasar. Yo también fui, por ejemplo, quebrada, un caballo, el caballo más manso me quedó en la costilla. Y lo que menos pensaba, un caballo de sur, del carro, del arabo, de andar, y bueno, fue el caballo que me... Cuando el caballo está nervioso, a veces como una persona, cuando uno está nervioso, responde mal, y bueno, el animal es así. El animal a veces se levanta con el día y bueno, está un poco nervioso y pasan por ahí estas cosas. María, vos estabas pidiendo a la gente, a la sociedad, oraciones por tu hijo para que mejore su salud. Sí, yo desde acá pido, clamo por favor a la gente, que quiero ahora que recen por la salud de mi hijo, ya que hoy, como digo, todos somos padres de Elías, y Elías hoy es hijo de todo. Y yo creo que todo hoy, como mamá, mucha gente se ha puesto en el lugar mío, y bueno, solo quiero cadena de oración por la salud de Elías, y bueno, también para que me den fuerza a mí, para poder estar acá de pie, porque también la palabra, o una palabra de aliento, o una oración, o un mensaje, lo que sea, que me lleve a mí, todo eso también lo fortalece para nosotros estar fuerte, para estar fuerte yo, que estoy acá en este momento, que yo también tengo que transmitirle energías positivas a él, porque yo en el momento que dentro de él, yo tengo que estar fuerte, tengo que estar bien parada, para no decaer, porque esto no es fácil, y bueno, por más que después yo baje de ahí, de verlo, y baje, bueno, me pongo a llorar, o qué sé yo, pero uno en el momento que está ahí, uno tiene que estar totalmente fuerte. Así que pido a todos, encarecidamente, que por favor, que queden, el que quieran pedirme eso, que lo hagan, el que quiera escribirme, mandar un mensaje, lo que sea que lo haga, en algún momento, yo sé que son infinitos los mensajes, por ahí que tengo para responder, igual que en mis redes sociales, pero desde acá, yo estoy muy agradecida, porque sé que tengo, son muchísimas, muchísimas, muchísima gente, que están hoy a nuestro lado. Bien María, desde acá también te mandamos todas las fuerzas, pedimos a la gente que rece por la salud de Elías, y por supuesto, para que se pueda recuperar prontamente, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, yo agradezco, muchísimas gracias, por esto de querer comunicarse conmigo, y saber sobre la salud de mi hijo, así que, bueno, muy agradecida de ella. Gracias. Gracias,